¡Ay, ay, ay! ¡Es el toque magistral del arma! ¡Tu amigo de toda la vida! ¡Gerardo Vasco! Y siempre con su fusión musical ¡Eso! 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 ¡Vamos ahora! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Si eres mi vida, eres mi ilusión Si no es contigo, con nadie será Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte mujer? Escucha mi vida Si no es contigo Por Dios con nadie será ¡Vamos, vamos, Gerardo! Ese toquecito así, así Ese toquecito así, así Pero qué bonito ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Las aguas en el mar, flores en el jardín Ay, en tus labios se van mis besos Las aguas en el mar, flores en el jardín Ay, en tus labios se van mis besos Ay, mamacita, baila, goza Baila como quieres Ay, abanquina, abanquina Lleno de amores, abanquina Ay, sureñita, sureñita Lleno de amores, sureñita Ay, cusquenita, cusquenita Lleno de amores, cusquenita Ay, sureñita, sureñita Lleno de amores, sureñita Esos timboles Y Sarturán El bajo electrónico Milo Flores La animación de mi coleguita Yandel Bernahola Para los amigos inseparables Grover Solís Jorge Rivera Waldir Bosco Cristian Medina Contigo, contigo Gerardo Bosco ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.